¿Qué tal amigos del YouTube? Espero que estén en un excelente día, tarde, noche, espero que se encuentren bien. En este nuevo video vamos a hacer otro unboxing de un producto que pedí, como veían es de Mercado Libre. Vamos a ver qué es y para qué sirven, ya saben que en la descripción del video les dejo el link de compra por si se animan a comprarlo y que sea de utilidad para ustedes. Como vean, pues bien ensillado, de este lado mis datos personales, vamos a ver de este lado. Vamos a ver qué es. Bueno, viene así en esta caja, ya no hay nada más, voy a quitar la caja grande y continuamos. Entonces viene en esta caja y vamos a ver qué dice, dice pedales de bicicleta ultraligeros, duv-ring, mountain road, un número aquí más hecho en China. Mínimo, bueno, viene en caja, no te dice de qué color viene, es la marca Wast Viking, como lo quieran pronunciar. Tampoco te dice de qué están hechos, pero bueno. Viene en su cajita, eso se agradece. Vamos a abrirlo. Bueno, como verán, pues son unos pedales de con pines para la bicicleta. Se sienten de buena calidad. Están anchos. Y vamos a ver qué tal funcionan en la bicicleta. Están algo pesaditos, pero pues se ven de calidad. Realmente no son tan caros estos pedales. Son económicos, como verán, tienen ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez pines. De cada lado serían veinte en total. Son un poco duros de esta parte, bueno. Aquí viene lo que es el derecho con la letra R. Entonces se enfoca en esta R. Y este con la letra L. Se ven, pues, más o menos de calidad no tan buena, pero bueno. Es lo que se compró. Vamos a probarla. A ver qué tal jala en la bicicleta. Y bueno, quizás posteriormente vamos a decir nuestras opiniones. En Mercado Libre, pues, son, como les digo, son pedales no tan caros. Son económicos realmente. Pero era lo que quería para la bicicleta, ya que posteriormente quizás a la bicicleta de montaña le ponga unos, este, unos pedales Shimano ya de clip, para encliparse. Pero ahorita estoy viendo esa situación. Y bueno, por lo mientras, pues, se ven de buena calidad. Los pines no se retiran ni nada. Pero bueno. Se ve que son resistentes, son anchos para el pie. Los que tenemos pie o calzamos algo grande. Podrían estar más cómodos. Y bueno, vamos a ver qué tal resulta. Hay que instalarlos y probar su eficacia. Bueno, ya instalamos los pedales. Así es como se ven. Están un poquito duritos, con el uso a lo mejor se aflojan. Ya los instalé. Los que tenía, ahorita se los enseño. Para que vean cuál es y la diferencia. Están en ambos, en ambos, este... Ambas bielas, los pedales. Aquí está, para que vean la diferencia. Estos son los que traía de fábrica. Nunca se los he cambiado hasta plenas. Como vean, pues, sí es un poquito más ancho. Y bueno, estos son los de fábrica. Que más o menos, yo siento que son más o menos el mismo peso. Quizás son un poquitito más ligeros estos que estos. Pero, pues, ahí se van. Entonces, ahí pueden ver la diferencia de los pedales. Una mejora que siempre le pueden hacer a su bicicleta. La primera podría ser cambiar los pedales de fábrica. Por unos mejorcitos. Como les digo, estos son económicos. Pero bueno, espero que haganlo. Lo suyo tenía buenas referencias en Mercado Libre. Por eso los adquirí. Y como les digo, quizás más adelante, con el tiempo, le cambié a los pedales de Shimano. Unos Shimano. Pero de Eclipse para encliparme. Eso sería todo por este unboxing. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, compartan, dejen su like. Y nos vemos en otro próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Bye.